Abelardos Sin tu amor no sé cómo poder sobrevivir al tiempo Cómo podré vivir feliz mi amor sin tu calor si me faltan tus besos No dejaré que tu amor se me salga del fondo del alma No dejaré que se apague la luz que trajiste a mi vida No dejaré que se aparte tu rostro de mi pensamiento No dejaré que tú me abandones mi amor No dejaré que te vayas, no quiero tener que vivir sin tu amor Nunca dejaré que te salgas de mi corazón Sin tu amor no sé cómo poder sobrevivir al tiempo Cómo podré vivir feliz mi amor sin tu calor si me faltan tus besos No dejaré que tu amor se me salga del fondo del alma No dejaré que se apague la luz que trajiste a mi vida No dejaré que se aparte tu rostro de mi pensamiento No dejaré que tú me abandones mi amor No dejaré que tu amor se me salga del fondo del alma No dejaré que se apague la luz que trajiste a mi vida No dejaré que se aparte tu rostro de mi pensamiento No dejaré que te vayas, no quiero tener que vivir sin tu amor Nunca dejaré que te salgas de mi corazón No dejaré que te vayas, no quiero tener que vivir sin tu amor